Empezamos con la primera. ¿Cuáles fueron los músicos y las orquestas que las influenciaron más en su carrera musical? Pues, nosotros empezamos, Richie empezó tocando en mi grupo, ¿no? Y la gente con la que yo alternaba, el grupo alternaba, con las orquestas principales. Y fuimos muy influenciados por Jory Pacheco, Tito Puente, Charlie Palmieri en el pianista, ¿no? Y creo que eso también tenía que haber influenciado a Richie, ¿no? Porque esos eran los grandes y nosotros éramos unos muchachitos, momenzados, tú sabes, a introducirnos. Así que sí, si me preguntan quién fue inspiración para la orquesta, eso fue una gente. Como cantante, mi mentor, como cantante, se llamaba Chirico Dávila. Él fue un gran amigo y fue mi mentor y fue el que me enseñó la clave y todo ese tipo de sonido. Bueno, sí, como dijo Bobby, yo estudié para música clásica, para el concertista. Pero después no me gustó el ambiente, la música clásica, comencé en la música regular. Pero ya nos conocíamos por la familia. Y Bobby tenía un grupo y a veces yo tocaba con él. Y después de estudiar la música clásica, me gustó mucho el jazz. Estudié mucho la música de George Shearing, Bud Powell, Dave Brubeck, modern jazz quartet, Art Blakey, the Jazz Messengers, Miles Davis, Charlie Parker, ¿sabes? Toda esa gente me influenciaron mucho. Y cuando nosotros comenzamos, estaban Beatles y Rolling Stones. Entonces, la idea de nosotros fue, como hay tantos grupos muy buenos, como Tito Puente, Tito Rodríguez, Pamela y Chocuba, y nosotros éramos unos pequeñitos, hacer algo diferente. Entonces, la idea era mezclar diferentes cosas. Y empezamos con el Boogaloo. Boogaloo era un ritmo de Chubby Checker, que era el de Twist. Entonces, era mezclando Guajira con Blues. Pero entonces, todo el mundo empezó a hacer Boogaloo. Y Pete Rodríguez hizo el mejor Boogaloo de todos los tiempos. I like it like that. Se nos fue adelante, ¿no? Entonces, dijimos, tenemos que seguir experimentando. Hicimos el Jala Jala. Nos fue muy bien el Jala Jala. Pero entonces, seguimos experimentando hasta que hicimos el sonido bestial. Y en el sonido bestial, puse una parte en el piano del estudio revolucionario de Frederick Chopin. Y ahí fue que la gente, como que, wow, ¿me entiende? La cosa explotó. Entonces, para nosotros, la salsa es una mezcla de diferentes culturas musicales sobre una base de la clave, el ritmo afro-cubano. Pero encima de eso, cualquier cosa, jazz, rock and roll, pop, música árabe, cualquier cosa, ¿no? Reggaeton. Reggaeton, lo que sea. No, reggaeton. Es una fusión. La salsa es una fusión de diferentes cosas. Tú no puedes tocar una guaracha y decir que es una salsa, porque una guaracha es una guaracha. ¿Verdad? Porque muchos músicos cubanos dicen que no, no, la salsa eso es de Cuba. Bueno, sí, la salsa está basado en la música de Cuba. O, díganos. ¿Sabes? La base, desde ahí, es la música afro-cubana. Pero aún la música cubana no es cubana, es afro-cubana. Es africana y cubana. Todo es una mezcla de música. Todo es una mezcla de música. Entonces, nosotros oíamos Stravinsky y robábamos algo de Stravinsky. Oíamos a John Lennon y nos robábamos algo de John Lennon y mezclábamos diferentes cosas. Y eso es lo que desarrolló en la salsa. Sí, se escucha mucho. Hay una radio aquí en Italia que hace una programación de música solo de funk. Y la sigla es la pieza de tu disco Nitty Gritty. Nitty Gritty, sí. Nosotros cantamos Ropa Ropa. Y esto, la gente que escucha esta radio no sabe que... Que eso somos nosotros. Son de salsa, salsa. Sí. Y nos lo piensan como un músico de soul funk. Sí, porque a nosotros nos gusta. ¿Cómo nació este disco que no hay nada de salsa, no hay Nitty Gritty? ¿Cómo nació esta obra? Bueno, eso fue una idea de la compañía, la disquera, que ellos grababan. ¿Qué era música? De publicidad, de policía, de regalías, de todas esas canciones americanas. Entonces, dijeron, bueno, vamos a experimentar con ustedes, grabar, para grabarlas. Entonces, grabamos rock and roll con campana, con congas. Y para nosotros fue muy interesante. Pero en ese mismo momento salió José Feliciado, que es latino también, con el Come on, baby, light my fire. ¿Me entiendes? Y entonces, nos opacó, nos opacó, porque él le hizo más éxito. Bueno, yo soy Claudio, de otro portal Salsero, que se llama Salsa.it, que se ocupa de salsa, sobre todo contemporánea, pero también de la historia de la salsa, como ustedes se representan. Bueno, acabamos de hablar de la época de oro de la salsa, los 60, los 70. Ahora somos en los años 2000, 2010, y la salsa bajó, bajó en todo el mundo. Mi pregunta es la siguiente. Cuando ustedes van a hacer las presentaciones, los conciertos, alrededor del mundo, ¿cuál es el público, los seguidores más duros que se han quedado? Colombianos. ¿Colombianos, verdad? Sí, sí. Los colombianos son más salzeros que los muy latinos, ni los pocos pequeños. Ellos tienen que ser de salsa. Colombia es salsa. Allí no hay reggaetón, allí no hay merengue, no hay bachata, no hay bachata, no hay bachata. No, no, si tú vas a Puerto Rico, lo que se oye es reggaetón, música americana, si tú vas a Nueva York, lo mismo, pero en Colombia oyen la música salsa. Y si tú le mencionas la palabra reggaetón, se insultan. Bueno, me parece que en el año 2008, en un grande coliseo de Puerto Rico, ustedes hicieron una gran presentación con mucha gente. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos muchos seguidores, pero son gente ya, no los tíneis, ¿no? Claro, son gente más adulta. La cosa interesante en Colombia, que también los jóvenes siguen la salsa. Sí, mientras en los otros países de Latinoamérica, son las personas de su generación. Más adultas, sí, más adultas. En Colombia, los padres pasan la música a los hijos, la salsa. Y los jovencitos conocen las canciones, conocen los sonidos de boli, lo que va a decir, todo, todo, todo. Y tengo que cantarlo exactamente como el tí. Si lo canto de otra manera, no, no, usted hizo otra cosa. Y sus presentaciones alrededor del mundo, más o menos, ¿dónde son? ¿Dónde es que ustedes van a hacer los conciertos de costumbre? Estamos, estamos viajando por todo el mundo. Ahora mismo, estuvimos viajando por toda Colombia y Puerto Rico. Ahora regresamos de aquí y volvemos a Colombia. De Colombia vamos a Jersey. Y de ahí vamos a Panamá. En Guayaquil, Ecuador. ¿No pasan por el Perú? Vamos para Perú. Hay muchos, muchos músicos buenos de la salsa, peruanos, muy, muy buenos. Como el pianista del Mercado Nuevo. Sí, es así. Esta noche. Sí. Entonces, también hoy estuvo, estuvimos en México hace poco. Así que hay, hay, hay gente que le gusta esa música en todas partes. Pero, como que dice, tuvo su época de oro, ya pasó un poquito. Hay una razón por eso. Hay una razón por eso. La razón principal es lo siguiente, que no sé por qué, pero la gente de la salsa le gusta lo viejo. La emisora de radio. La emisora de radio. No tocan nada de nadie, ni de nosotros. Nosotros tenemos 114 grabaciones. ¿Ok? De, del 99 para acá, hemos hecho 12, 12 grabaciones. Que nadie las conoce. Porque las emisoras de radio saben que quieren tocar, agúzate, sonido bestial, agúzate, pancho cristal, no tocan nada. No quieren tocar, sabe que ustedes, no sé si ustedes saben que en el 1974, Richard A. Boyle Cruz tuvimos una conversión al cristianismo. Y entonces nos marginamos un poquito por un tiempo. Ahí nació lo que, la salsa sofisticada, la salsa romántica, la salsa erótica, ¿no? Y eso llamó la atención por un tiempito, pero no era un género auténtico. Era como buscando, ¿sabes? Un nene lindo con una pantalla y las nenas, tú sabes, pero no era, no era como la salsa de antes que la gente apreciaba la música. Y un solo, un llano, de timbago. ¿Sabes? Sí, teníamos solo, hasta de campana, de todo. Y gracias a Dios que era así. Porque usted se puede imaginar, él dice, los nene lindos de hoy con una pantalla. Roberto Roena, Cheo Feliciano, Celia Cruz, Bobby Cruz, no hay nada lindo. La gente venía por la música. Sí, pero eso venía por el videoclip, tú sabes, que todo cambió, fue en MTV. Sí, en la revolución de MTV. Pero, ¿qué pasa? A la gente le gustó de primera intención, pero con el tiempo, la gente decía, todo suena igual. Todos los cantantes suena igual. Y la verdad es que los mismos músicos en el estudio estaban grabando para todo el mundo. Todo era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, ya hoy día, la gente dice, esa es la salsa monga, floja. Entonces, los salseros no quieren saber de nada nuevo. Pero el problema es que si nosotros grabamos algo nuevo, no lo quieren tampoco. Entonces, todo lo viejo termina, ¿dónde? En un museo. ¿Entiendes? Así que la salsa está destinada a morir, porque no hay forma. Entonces, la gente... No se denueva. No se denueva. La gente del reggaetón son muchachos talentuosos. Muchos de ellos latinos, muchos de ellos con raíces en la salsa, pero no hay oportunidad. Entonces, se denueva por el lado del rap, del reggaetón, de otras cosas. Entonces, ya no hay forma. Entonces, hoy día, para grabar a mi chile, tú tienes que tener por lo menos medio millón de dólares, por lo menos, ¿verdad? Para hacer una grabación. Ninguna compañía va a invertir eso. Porque antes de salir, todo el mundo ya lo tiene. Y batería. Y batería. La tecnología mató al mundo del disco. Entonces, lo que ahora todavía sirve es... Ahora, venimos aquí, tocamos, la gente dice, ¡guau! Eso sí, podemos venderlo, porque es live. ¿Verdad? Pero ya el disco es difícil. Sí, eso pasó para todos los veneros. Sí, eso pasó para todos los veneros. Todo ha cambiado. Inclusive las películas. Es hacer una película nueva hoy, y mañana te la venden en Fitra. Quiero comentar, la última. Y los textos, los textos de la canción de los textos, tenían mucha referencia a la saltería. Sí. No éramos salteros. Y después, esto quiero saber. ¿Ustedes fueron salteros? No, no. No, porque en aquella época había muchos seguidores de la música tropical que eran de la religión lujumí, de la saltería. Sí, sí. Y nosotros vimos eso. Y nos gustaba culturalmente el sonido. Sí, el sonido es increíble. Es un sonido diferente, porque, como es religioso, ¿me entiendes? Es más áfrica. Es más áfrica. Entonces, yo conseguí unos discos de un grupo que se llama Selena y Reutilio. Selena y Reutilio, que Celia Cruz grabó algunas canciones con ellos. Inclusive la canción Cabo B, que nosotros grabamos. Celia la grabó. Entonces, yo la robé, ¿me entiendes? Yo hice un arreglo acá, en salsa. Entonces, hacíamos muchas canciones de esas, pero por razones de negocio. Porque sabíamos que había mucha gente que les gustaba. Pero lo arreglaste muy bien. El sonido está espectacular. Sí, los salteros venían a los bailes, comenzaban a bailar y entraban en trance. Porque la música le llegaba, le llegaba mucha música. Pero nosotros, nosotros estábamos acá riendo. O sea, no, 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 no éramos de esa religión, nunca. No éramos de ninguna religión, ¿verdad? No, no, no éramos de ninguna religión. Ah, y después se convirtieron. Sí, ahora estamos, somos... Pero todavía no somos de ninguna religión. Somos de Cristo. Somos de... Los éxitos de ustedes que reinterpretaron con letras religiosas. Los mismos éxitos. Esta noche lo van a presentar, lo van a cantar. Vamos a cantar los originales. Original. Con el nuevo original, sí. Vamos a cantar, sí, muchos éxitos originales. Y ahí tenemos dos canciones que son cristianas que llegaron a gustar. Una se llama Juan en la ciudad, la otra se llama Los Pariseros. Los Pariseros. Sí, sí. Bueno, bueno, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias. Que nada.